... Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente me olvido y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solo es pachatas y una bandera Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la inmobina Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era Teo, pero ahora creo